¡Hola! Vamos a seguir jugando Minecraft. Y, bueno, a ver. Una cosa. Se han vuelto a perder. Se han vuelto a perder los dos aldeanos estos extraños que dejé aquí que dejé aquí atrapados. Porque lo he vuelto para construir la casa, coger recursos y todo eso lo he puesto en pacífico. Otra vez. Es que cuando juego fuera de cámara no tengo ganas de que me estén tocando la nariz en los enemigos y todo eso. Luego lo pondré normal y todo el rollo. Pero como hoy nos vamos a dedicar a construir casa y ya está, porque tengo que terminar la casa. La casa la dejé la última semana y la verdad es que desde la última semana no he hecho mucho. Está básicamente como lo dejé. He hecho un poquico del tejado para ver luego que habrá que verlo ahora cómo conectar un tejado con el otro y que quede bien. y he empezado a excavar el subterráneo. Y he conseguido tierra, casco, porro. Pero bueno, luego tengo que terminar de excavar esto. Luego lo hacemos. Pero me gustaría terminar el tejado, la habitación está lateral y luego habrá que ver por dentro. Perdón, lo voy a dejar en pacífico nada más que para no crestar tener que comiendo mi deliciosa carne podrida todo el tiempo. Pero el caso es que cuando lo pongo en pacífico como no aparecen enemigos se han perdido los dos aldeanos esos que dejé ahí atrapados. No son aldeanos, son villanos literalmente, ¿no? Pues son como aldeanos pero malos. Pero bueno, el caso es que eso. Y nada, tengo que terminar las paredes, tengo que terminar el techo este, el techo de la habitación principal y luego a lo mejor... Ah, eso a lo mejor lo voy a tener que hacer más tarde porque seguro que tardo más. Poner decoración de interior un poco y poner cosas que van a resultar útiles para luego que la base, ya digo, sea útil. Pero bueno, lo primero, a ver qué bloques tengo sacados. Ah, sí, he construido una pala de diamante porque estoy loco y porque he tenido que picar o acabar mucha tierra y casi la tengo destruida ya. Cosas. Cuando fui a buscar recursos antes de nada me puse también a explorar la cueva. La cueva a la que entramos esa que está por ahí. Sí habrá clase esta semana pero el domingo quiero hacer más cósicas. Lo que pasa es que iba a hacerlo hoy pero hoy tengo una cosa entonces hoy solamente voy a poder hacer Minecraft. Tenía pensado hoy hacer Minecraft y otra cosa ya que como Minecraft podemos cortar cuando queramos, ¿sabes? Digo, ah, pues puedo meter otra cosa hoy viernes pero no, el domingo haré algo más porque hoy no voy a poder. Pero bueno, a lo que íbamos. Sí, estuve explorando la cueva esa y me encontré con esto. Bueno, aparte he conseguido vallas luminosas pero encontré la cueva continúa bastante más la cueva de la otra semana. Encontré bloques de calizas y calizas puntiagudas que esto no sé para qué servirá y esto amatista. ¿Alguien sabe para qué sirve la amatista? La cueva es súper gigante enorme que te mueres o sea, va hasta el infinito. Si pongo el F3 antes de nada aunque estoy en Pacífico ahora no va a ser muy interesante explorar la cueva pero sobre todo por ver si alguien sabe para qué sirve. Dejarme ver hacia dónde estoy orientado. Tengo que ir hacia allá. Si voy en esa dirección eventualmente podía coger el barco pero bueno que le den para hacer cristal opaco y para algo más. pero sí hay amatista y a lo mejor se puede hacer algo de decoración o algo que mole para el catalejo y para qué sirve un catalejo. Si es para mirar de lejos ya digo con uno de los mods no me fijo en la respiración puedo hacer esto ya. No sé si servirá para algo más pero el caso es que tuve que salir de la cueva en plan excavando para arriba porque es que no había huevos a encontrar el camino de vuelta me perdí muy mucho. ¿A qué animales que luego ya debería secuestrar para hacer una granja de verdad? Bonita lava. Este árbol grande me suena. ¡Ajá! Ahí están. Esas dos antorchas es donde marqué yo la posición donde salí porque es que es que vamos no había huevos. ¿Aquí por el agua eventualmente es aquí? No. Hay un agujero que me lleva a la cueva justo a donde está la amatista esa. Digo por tenerla localizada pero he perdido el agujero. ¿No es ese agujero de verdad? Espérate anda. No. Es por aquí. ¡Ah! Porras. Vale. Pequeño problema me acabo de dar cuenta. Obviamente claro. cuando cabé la salida esta todo el túnel se me ha llenado de agua. Vale. Eso tiene sentido. Tenía que haberlo pensado. Lo taparé temporalmente solamente para poder caminar y eso por mostrar dónde está. Pero claro las antorchas que puse por aquí abajo se las ha llevado toda la corriente. Ah. No había caído en la cuenta. Pero bueno tuve que cavar aquí un túnel de estos tristes. Madre mía puñetero agua. no se disipa todo lo rápido que me gustaría. Esto lo estoy usando para nada. Realmente esto no va a tener importancia hoy porque míralo de hecho hay una antorcha aquí todavía. más para abajo. La matista lo uso para el cristal y ya. No recuerdo para qué servía el catalejo. Luego lo miraré pero bueno solamente saber que esto está aquí porque la verdad es que era una formación curiosa y digo anda mira esto es nuevo definitivamente. y bueno he conseguido más diamantes y todo eso para cuando vayamos al infierno quiero hacerme todo armadura de diamante excepto una parte de oro porque aparentemente eso es importante. Me haré las zapatillas de oro. ¡Ah! Maldito agua. Anda mira una antorcha sobrevivió. Esto es. Aquí hay otra salida que me lleva a otra parte de la cueva pero es que intenté salir de varias formas estaba muy perdido por aquí. Esta formación de aquí claro yo esto no lo había visto. Au. Esto aparte ¿esto de aquí qué es? Calcita con la calcita no se podrán hacer escaleras ¿verdad? Porque a lo mejor esto daría el pego. Puedes hacer un ascensor de agua pero necesitas arena del alma. Cuando vayamos al infierno hay muchos recursos que quiero del infierno. Sobre todo ¿cómo se llamaba? La cosa esa blanca pero bueno. A lo mejor las paredes las podría hacer de esto pero bueno por ahora las voy a hacer de madera como estamos pero luego a lo mejor si hay alguna utilidad para la amatista esta podría hacer algo con ella ya veremos ¿sabes qué? Podría quedar bien de decoración para la zona de encantamientos o algo de eso o de pociones pero bueno que sepa que eso ¿por qué esto tiene una textura diferente? ¿es especial de alguna manera? No es cosa de los shaders joder sin shaders queda hasta casi mejor con el brillo de la antorcha porque ahí es donde crecen los cristales ah vale pero bueno simplemente saber que esto está aquí y que y bueno la cueva la cueva es súper gigantesca o sea yo me perdí por aquí un huevo pero la verdad es que estaba buscando a ver si veía alguna de las cosas nuevas que puede haber aquí en las cuevas pero no encontré no encontré nada de eso pero bueno sí aquí hay una zona acuática ah bueno sí y cogí cogí mucho de esto cogí unas cuantas vallas de estas brillantes no sé qué nombre tienen también para hacer algo con ellas vallas luminosas puedes quitar todos menos esos si quieres ah pues no podría picarlos con con el encantamiento del pico o algo así podría generar cristales de esos en mi base quiero en la base luego hacer granjas de distintos tipos de recursos por si hicieran falta me pregunto si podré farmear esos cristales de alguna manera cogí un cristal o dos los demás los dejé intactos por si acaso bueno he olvidado la salida vámonos vamos hoy a dedicarnos a construir la casa y a dejarla terminar por lo menos lo que es la estructura de la casa luego ya lo que viene siendo las habitaciones ya dedicaremos cada una a una como el subterráneo por ahora donde crecen se rompe y no te lo dan vaya por dios que ganas de no poder farmear las cosas déjame farmear las cosas vi como se hace el musgo ese que cogimos el otro día sirve para hacer la piedra a ver un segundo volveré a abrir esto de la misma forma que estaba abierto aunque puede que se lleve a las antorchas la corriente pero con el ya vi como se hace lo de la piedra esta con musgo básicamente piedra más musgo y el musgo aparentemente se puede farmear espérate un segundo esto ya lo he vivido en que dirección tengo que ir hacia mi base se orientarme 8 positivo vale no pero no he venido por aquí espérate espérate vamos a ver estoy casi seguro de que es por allí no 30 y vale creo que es por aquí vamos posiblemente tengo que poner una flecha o algo para saber en que dirección tengo que ir y volver de ahí porque luego me pierdo esta parte todo es muy parecido básicamente siempre es árboles del mismo estilo tampoco tiene más y como es todo tan igual luego me pierdo por suerte la casa empieza a verse a una distancia respetable con el zoom queda guay pero como esta zona ya digo es tan parecida y eso me he perdido un poco por esta zona circundante va a haber que hacer algo para poder distinguirlo mejor a ver pues nada vamos a hacer el tejado que ahora mismo me corre prisa y luego ya bueno y las paredes y eso lo que sí que he plantado bueno he plantado un montón de árboles voy a tener que hacer un hacha también voy a hacerme todas las herramientas de diamante porque he gastado más hachas que un tonto estoy plantando y replantando árboles normales porque ya digo necesitamos muchos para la construcción de esta movida y luego el subterráneo me falta terminar de cavar pero he hecho ya los límites bueno más o menos por donde están los límites del borde de la casa para que el subterráneo tenga el mismo tamaño que la casa por arriba aunque seguramente como estamos en el subterráneo lo puedo ampliar lo que me salga de las narices puede incluso que lo haga uno más profundo para que no sea para que tenga espacio vale lo primero es lo primero todas estas porquerías que he cogido ahora que no me hacían falta la guardo vallas a ver la roca musgosa ahora mismo no me hace falta manzanas eventualmente me harán falta esto lo tengo lleno de basura pero tengo muchos diamantes así que sabes que hagamos ese puede quedar en mi inventario un hacha si es que gasto muchísimas hachas y seguramente vaya que picar vaya a haber que coger más madera durante el transcurso del día de hoy pero bastantillo ah si aquí tengo todo esto los bloques de musgo aparentemente pueden generar más bloques de musgo si utilizo huesos de esos como se llame no me acuerdo el nombre del objeto pero si vamos lo de los huesos polvo de huesos o algo así me he quedado la calcita en el inventario aunque me gustaría ver que tal como material de pared podría dar el pego si solamente hay escaleras ah si quería comprobarlo diorita eso no es calcita no puedo hacer escaleras de calcita ups tengo las mayúsculas activadas y eso es malo esto eventualmente todo mi a ver mi plan vale el subterráneo básicamente va a ser un sistema creo que se puede hacer aunque creo que es complicado luego eventualmente lo haré se puede hacer un sistema legal en minecraft verdad para organizar el inventario cierto para organizar los cofres en ciertos tipos de componentes es una cosa muy avanzada pero tendré que mirar un tutorial o algo así de cómo se hace básicamente aquí abajo va a ser cofres cofres a casco borro para tenerlo todo organizado por secciones y yo que sé a lo mejor algo más si veo si veo que se puede pero a lo mejor voy a tener que hacerlo más profundo o más grande el subterráneo el subterráneo no va a ser lo que me voy a dedicar hoy va a ser ya digo al resto de la casa lo digo mucho pero no lo hago porque estaba diciendo sí que eventualmente no tendré que darme unos pateos a la mina esta la mina esta también la remodificaré no va a ser la entrada esta genérica de piedra todo el tiempo luego lo decoraré un poquico pero esto es nada ni siquiera estoy visitando la mina cuando el otro día fui a buscar recursos me fui a la cueva ahora tengo una entrada a la cueva por aquí a una cueva siempre puedo entrar por aquí abajo a ver estaba viendo a ver tú tengo cuatro de calcita solo que piqué graba fuera tengo el inventario en tontunas andesita púlida esto me va a hacer falta ahora que lo pienso no hay un botón hay mods tiene que haber algún mod para poder organizar es que me da cosa ver todo esto cada cosa por su cuenta no está organizado por tengo pizarra a montones no está organizado por secciones necesito que esté la cosa organizada para paz mental pero no voy a poner a hacerlo manualmente porque hay demasiadas cosas ahí pero a lo mejor puedo instalar un mod para que me organice los cofres es que es ridículo luego eventualmente no hará faltas cuando lo haga legal pero quiero instalar la mínima cantidad de mods posibles solamente mods de optimización en este caso todo lo demás es legal bueno venga a lo que íbamos madera necesito mucha madera vamos a terminar las paredes aunque luego las cambiaré enteras y el tejado tengo tronco de abedul pero tengo menos tronco de abedul del que me esperaba la verdad voy a tener que bueno siempre puedo recortar de hecho toda esa zona de ahí van a ser granjas siempre puedo empezar a recortar a comerme los árboles esos de ahí el abedul no me va a faltar pero bueno tenemos paredes aquí a medio construir así que esta sería una buena zona para una ventana así que solamente pongo el central ¿qué haría el zorro? ventana en el medio luego lo cambiaré pero bueno por lo menos tener marcado donde van a estar las ventanas y eso aunque estoy haciendo ventanicas de estas de escaleras ¿cómo lo he hecho por fuera? aquí no puse ventana pero ahí sí porque puse en el otro lado pero aquí no va a haber a lo mejor ventana doble o ventana pegando en la esquinica lo estoy haciendo así un poco a ojímetro tampoco es que como más o menos pareja que queda bien por lo tanto en esta pared nada sí que me va a hacer falta más tablones puede que tenga que ir a sacrificar algún árbol para la causa bien aquí ventana aquí también eh no tú no ah sí aquí hice un burejo para poder bajar eventualmente aquí aquí pondré algún listón o lo que sea para poner una escalera quiero que haya dos entradas una entrada desde fuera una entrada desde dentro de la casa para tener más accesos y luego ya veré cómo lo organizo ya digo eso no es lo que más me importa ahora mismo pero bueno había que mostrarlo vale no creo que la ventana va a quedar mejor aquí vale he hecho y hagamos escaleras no he hecho aquí una caja así espera que no me hace falta tantas vamos a ver eh si me acuerdo así se queda la ventana por ahora luego es que no sé si otros diseños que solamente no sé si hay alguna forma más de hacer algún diseño de un solo bloque de ancho no hay ningún bloque que sea como los semibloques no pero vertical eh para poder hacer que conecte así parece como que es algo pero bueno tampoco es que sea lo más bonico del mundo a lo mejor cuando sea ¿en qué material estoy pensando? joder el material es el blanco que se encuentra en el infierno ese ¿cuarzo? ¿es cuarzo? creo que es cuarzo cuarzo sí a lo mejor con cuarzo queda más bonico no lo sé si no a lo mejor tengo que ver a ver otro tipo de ventanas vale esto las voy a hacer al revés a ver cómo queda en un bloque de dos no está mal y bueno tengo que poner obviamente más antorchas por aquí porque esto está muy oscuro a ver a esta habitación ¿por qué puse solo estas paredes? ¿qué quería hacer con las ventanas? simplemente no hice nada aquí ya está ok ¿esto por qué lo puse así? ah porque estaba planeando las ventanas y tal vale las ventanas de arriba vale esta pared entera sin nada alternativamente vale lo voy a hacer así las ventanas de los laterales así luego todo esto seguramente lo cambie lo que pasa es que también estoy poniendo las ventanas y luego tener muy en cuenta dónde voy a poner las cosas pero bueno es que no tenía tiempo de hacer la casa esta semana nada o sea me fui un poco a las cuevas a conseguir recursos empecé el tejado para servirme como guía pero luego tengo que poner también luego voy a tener que poner tierra por aquí para terminar el tejado no se queda así con bloques enteros se queda con pendiente se puede ver mejor aquí a porras no lo hice ya decía yo que faltaba algo tengo que hacer la parte de dentro del tejado eso quiere decir más escaleras eso quiere decir cortar más árboles entendido me faltan bloques vamos a acabar con el bosque ya era hora y mira arcoiris aquí hay demasiado bosque fuera no queremos esta horrible naturaleza en esta zona que va a ser nuestra casa acabemos con todo necesito sitio para construir mi parking unos cuantos árboles de hecho las vigas exteriores de la casa también quiero hacer las dobles o sea que voy a tener que cortar más árboles aún muchos pero que muchos árboles aparte ya digo aquí pondré un sembraete un sembrao pero quiero que sea grandecillo de hecho posiblemente haga un sembrao una especie de molino para adornar y a lo mejor si hay algo para poder hacer a lo mejor guardo ahí sabes el grano y todas esas cosas y luego seguramente en esta zona para los animales y tal harás automático en los sembrados no creo a ver lo voy a hacer para que quede bonico tampoco no creo que lo haga automático porque no sé si habrá que poner mucho piedras y cosas de redstone y cosas de esas raras no hay nada para hacerlo automático que quede muy estético o sí no sé pensaba hacer un sembrado grande que quedara bonico que se vean ahí un montón de de trigo y eso trigo es la el sembrado básico ¿no? se puede esconder bien miraré como se hace pero no prometo nada si es muy complicado a lo mejor digo tampoco me hace falta recursos infinitos con tener para hacer unos cuantos panes me vale pero sobre todo porque quede estético un sembradete así grande y zanahorias y esas cosas no sé que más se puede sembrar hay más nuevas cosas que sembrar ¿no? vale con esto en principio deberíamos tener luego la mesa esta la quiero cambiar no me super enamora como queda por aquí tú ahí esta pared esta pared aquí va a haber ventanas seguro yo creo que con esas ventanas es suficiente tapemos esto otro vale uff otra mesa de trabajo ala joder como me gusta cagarla así mirando en esta dirección vaya al revés jope siempre hago eso siempre los pongo al revés no comprando que tenga que mirar la parte de arriba la parte de abajo del bloque sí ¿no? lo he puesto esto igual así sí guay y luego eso creo que pongo cosas en medio de todas las ventanas que he hecho y no van a valer pana pero me da igual es para que quede bonito desde fuera más que para que sea útil hombre siempre con los shaders entra algún rayo de sol ¿sabes? y queda bonito a veces pero a lo mejor quito esas ventanas de abajo o las pongo pegando a la esquina no me convencen esta sí están bien y esa de arriba ya veremos vamos a terminarlo todo y luego entraremos al detalle entran luces por esos agujeros a ver si pillo alguna ventana donde entre luz a esta hora del día pero sí se pueden ver a veces en algunas horas con los shaders se ven los rayos del sol y todo eso entrando a través sí hombre obviamente no entra mucha luz pero entra luz joder joder se puede ver a través no ahora sin los shaders supongo que no se verá nada especial pero con ellos sí y voy a jugar con los shaders siempre puestos así que tampoco pasa nada bueno a ver escaleras de estas y andesita necesito escalones de andesita joder siempre me paso hay una cosa por cierto que he visto y no sé si es verdad o a lo mejor es un mod quiero probar una cosa dejarme un segundo tengo que hacer un experimentete porque esto lo he visto recientemente golismeando cosas no me lo pongas así de diseño y esto antes no se podía definitivamente antes no se podía esto antes no se podía los escalones pueden tener agua esto puede quedar todo chulo en alguna zona de hecho me pregunto si esto sirve para el sembrado porque quedaría muy guay como camino ¿sabes? y que riegue las cosas de los laterales pero esto antes no se podía no se podía poner agua en un bloque de escaleras o sea que podría hacer bloque de escaleras bajo el agua y no de repente tendría una burbuja misteriosa de agua de aire ¿ves? ahora pueden estar bajo el agua y queda como que están bajo el agua no de repente tienen una burbuja a su alrededor misteriosa eso ya era hora y no sabía si era un mod o era de verdad así que tenía que probarlo porque eso puede quedar muy guay para decorar poner zonas con escalones para que hagan una especie de canalillo pequeño con agua dentro esto es una buena incorporación además mira de hecho creo que voy a generar ah mira no generan agua infinita ya que el origen técnicamente está aquí pero bueno es una cosa que quería probar se me ha olvidado probar fuera de cámara literalmente me acabo de acordar guay la puerta si lo sigue teniendo si eso lo he visto ah voy a recargar el cubo que si pones una puerta bajo el agua tienes una burbuja de aire que sirve además la puedes abrir y te puedes quedar dentro de la burbuja de aire ahí a vivir es una buena forma de explorar las profundidades debería llevarme una puerta cada vez que he ido a nadar por ahí o a coger algo bajo el agua hubiera sido una buena idea pero no me se ocurrió bueno vamos a terminar o medio terminar el techo necesito más tierra para poder caminar por aquí luego tengo que quitarla toda obviamente vaya vaya un momento un momento un momento un momento un momento esto está a la altura de o está un vale está sobresaliendo un cuadrado casi lo hago mal vale me había olvidado de cómo había diseñado yo el techo esto sobresale un cuadrado o sea que aquí podría haber construido esto así ya ups veis siempre me pasa lo mismo aunque en algunas partes poner las escaleras al revés podría quedar bien porque hace como un ventanuco si todo lo demás sí que está en la misma dirección pero no lo haré ahora porras siempre me pasa joder ¿por qué? ¿con qué te estás alineando tú? ahora no sé por qué a veces hace esquina y a veces no a veces quiero que haga esquina y no la hace a veces no quiero que haga esquina y la hace voy a dormir no se ve un pijo pero a veces me he puesto muy de lado para intentar forzarlo y ha dicho que no quiere hacer esquina no puedo hacer esquinas cuando quiera yo no entiendo cómo va voy a necesitar más madera de esta obviamente ya que estamos aquí aunque sea un par de arbólicos me llevo para el camino a gastar hacha de diamante a quien se le diga no pensaba que un hacha fuera a gastar tantas hachas como para decir venga un hacha de diamante por dios que la durabilidad no tiene nada que ver no pensaba que jamás lo encontraría necesario solamente picos es un juego de picar se llama minecraft por dios hay que ir a las minas pero no au que falló vale tú ahí que te conectes no me importa creo que conectaba también en el otro techo pero tengo que mirar cómo era porque no me acuerdo vale esto esta parte la voy a dejar sin construir nada porque me tengo que acordar cómo hacía la ventana para que conectara bien y todo eso luego lo haré ponme estos bloquecetes también me van a hacer falta más hay que hacer el tejado principal todavía que es el doble de grande hace mucho que no es una música en el minecraft vale por abajo ¿cuántos bloques sobresale esto? au au dos técnicamente creo que son dos bloques a ver menos mal que deja el huequecete este aquí esto es un bloque de más ah odio esta parte ¿sabes qué? esto hay que hacerlo desde fuera si es que no no me queda otra usemos deliciosa tierra ya que no tengo no he encontrado ningún biome distinto he intentado buscar por los alrededores no mucho la verdad pero he intentado buscar por los alrededores selva he intentado buscar lo de los cerezos esos no he encontrado ningún árbol distinto pero hay más tipos de madera que también a lo mejor me gustaría por lo menos ver cómo quedan pero como el mapa sí es tan grande vamos no he encontrado he encontrado bueno lo único que hay por ahí que hemos visto antes hay algún champiñón de esos gigantes o sea que ese biome no es exactamente el mismo que este lo que es que ahora no veo ninguno pero a ver los haylos están por ahí porras ¿qué haría el zorro? ¿qué haría el zorro? me va a faltar me va a faltar ya he vuelto a hacer lo de antes más madera con él puedes llegar más rápido a los sitios a lo mejor no es mala idea hacer portales en el nether a cierta distancia para ver dónde aparezco o podría intentar hacer un nexo en el nether en el inframundo a lo mejor con pues mira me voy 200 bloques en esa dirección y hago un portal y a ver dónde salgo me voy 200 bloques en la otra dirección y hago un portal a ver dónde salgo sí hacer una estación de metro por decirlo así sobre todo por ver si hay distintos tipos de recursos a los que puedo acceder o sea eso es un árbol distinto ¿por qué? pero cuando vayamos al inframundo ya digo lo voy a reservar el próximo día para ir ya que cago en el bloque ese jodido así recto pero bueno no si me falta madera no tendré yo aquí creado ah por cierto esto de aquí que vimos que se extendía en realidad no llega a nada en realidad se acaba aquí no hay nada aquí abajo lástima ojalá hubiera sido la entrada de una cueva madera hazme más escaleras ¿por qué siempre coño hago lo mismo? no van a ser no van a ser suficientes ni de blast espérate no tengo escaleras por aquí tengo escaleras de abedul que también me van a hacer falta ah podía no haber creado tantos antes entonces de hecho no me van a hacer falta yo creo ya tengo troncos de robles por aquí hazme más si voy a necesitar escaleras va a parar un tren no sé por qué estoy yendo poco a poco hay rutas submarinas que es todo agua ya pero vamos que esa no llega más lejos esa es pequeñica si en la cueva la cueva que exploramos el otro día luego hay una zona que es casi todo con agua a puntería ¿cómo es posible? pero bueno anda que te den nadie ha visto nada y ahora al revés tú también ah mira se intenta conectar a veces con los bloques laterales ¿dónde está mi tierra? aquí está mi tierra la única forma de subir aquí si a dejar el perfil sabía que iba a ocurrir esto pero lo tenía planeado me van a faltar me van a faltar escaleras donde se está no me falta hacer el otro lado quitemos los soportes que quedan feos vale luego luego daré laterales necesito más andesita y no sé si me queda ninguna en otras palabras a las minas otra vez sobre todo porque la decoración de arriba del tejado también es de andesita y ahora uy sube bien buen trabajo ah no me lo guardo a ver necesito subir arriba del todo vamos vamos a enfilar madre mía me van a hacer falta muchísimas escalones más estos dos bloques de aquí son de andesita o sea que eso me lo ahorro por el momento quiero hacer como hay básicamente ojalá hubiera alguna forma de solamente el bloque central pero es que no es un bloque central son dos bloques ok bien la unión entre estos dos tejados es donde va a estar el meollo de la cuestión ¿sabes? a ver para que quede bien porque no está a la misma altura pero es que no tienen que estar a la misma altura o sea no tiene que quedar liso tiene que haber una diferencia entre un tejado y otro o sea como está aunque no sé si va a ser de más y no sé luego cómo unirlo para que quede bien vamos a sobarla y casi ¿sabes? voy a hacer una cosa que tenía que haber hecho hace mucho tiempo ya no sé por qué sigo teniendo la cama aquí dentro con lo incómodo que es y más madera me va a hacer falta quería hacer una casa grande la verdad pero puede que me haya excedido quien sabe luego cuando tenga cosas por dentro es que quiero ya digo una zona de encantamientos una zona de yo que sé distintas áreas y decorarlas un poquitico pero vamos que llevo no sé ya cuántas semanas con la casa nada más y es que es que es que es que no para hacer toda esta parte parece que no es tanto nada pues poner escaleras pero se tarda un rato a ver vamos a poner los pilares lo primero dejaba y me molesta y luego construyo alrededor de ellos como va el casino el casino después habrá que hacer un casino no es ideal pero necesito alguna forma de poderme mover más fácil más tierra luego habrá que quitarla pero bueno necesito poder acceder cada vez es más complicado moverse por aquí antes cuando estaba todo solamente lo sabes los pilares estos pues tenía en cualquier sitio que me subía podía yo acceder al resto del tejado pero ahora no puedo vale estoy construyendo solo un lateral por ahora pero bueno es que lo que me interesa es ver la unión esta si no me chocara la cabeza ahí qué mal vale es una forma de hacerlo eventualmente tiene que ocurrir se van a ver esos bueno nada igual estoy viendo si a lo mejor podría si esta zona va a conectar con esto de alguna manera me pregunto si se van a ver estos escalones que estoy poniendo por aquí abajo seguramente no no sé si no tenía que haberlos puesto ¿sabes? a ver pensemos en la unión de las cosas estas esta zona está ahora ¿cómo se va a unir eso? dame madera de esta seguramente lo haga con tronco luego voy a tener que hacer unas tijeras también las hojas estas para decorar por aquí por el jardín de fuera pueden quedar siempre luego habrá que entrar al detalle pero eso es que tengo que mirar ejemplos por internet para empezar y luego que se me ocurra a ver qué hago y tengo que hacer una entrada para el subterráneo obviamente que aún me falta excavar la mitad pero sí poner matorralicos por fuera incluso si puedo poner los helechos esos que conseguí de las cuevas también podría ser buena cosa algo que quede bonito y florecillas por alrededor de la casa intentaré poner pues eso a lo mejor en esta zona de aquí matorrales florecicas y todo eso para cuando tenga que hacer tintes siempre es bueno aquí más de lo mismo aparte la entrada al subterráneo ya que voy a ir más por esta zona que no por esa zona de ahí seguramente y y el laguillo este quiero conservarlo queda bien a replantar por si acaso porque más madera necesitaré si es que la cantidad de madera que he gastado es mucho más de lo que pensaba y ahora esto con cuatro árboles se hace sí cuatro vale volvamos al tejado esta zona va a ser la última que voy a tener que cerrar si no como subo no sé por qué he venido por aquí bien veamos esta parte del tejado estaba pensando que se uniera horizontalmente pero no sé si va a quedar bien horizontalmente no sé que se uniera no sé no sé o 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 Yo creo que así. Luego ya veremos. Así me ahorro poner escaleras ahí dentro también. Esta zona entonces cambia ligeramente. Percepción de profundique. Ya veremos. Saludos artemaníacos. Si no, estoy haciendo harta taca aquí. Pero quiero que quede bonito y más o menos tenga sentido. Esto luego no se va a ver. Pero da igual. Vale. Por ahora lo dejo así. Luego veo, a ver, porque... La cosa es, no sé si extender esto con bloques normales y que horizontal y que se junte con el tejado o como... Bueno, sí, es más bricomanía. Y luego vamos a hacer el jardincico, porque siempre tiene que haber la zona, la sección en bricomanía de lo de las plantujas. De hacer algo con las plantujas de jardinería, eso es. Bueno, sí, a lo que íbamos. Muchas más escaleras. Pero como ahora lo tengo que hacer desde aquí, va a ser más fácil porque no me molesta. Ah, siempre hago lo mismo, no me molesta el tejado ese. Ya no echan bricomanía, ni harta taca, ni nada de eso, ¿eh? No sé. Se han perdido los programas buenos de la tele. Que siempre trasplantar plantas de un jarrón a otro, pues casi sí. No, a lo mejor a veces podían cogerle y hacer un... ¿Cómo se hace esto? Lo de coger una ramilla de uno y plantarlo en otro lado para que crezca. Yo voy a decir hacer un injerto, pero no es hacer un injerto, ¿verdad? Los días duran nada de nada. No me da la luz. Pero voy a construir a oscuras porque es que si no no terminamos... Voy a necesitar más, más todavía. Me inquieta que el primer pilar tenga un bloque horizontal cual. No sé de qué estáis hablando. Además, no puedo verlo ahora mismo. Vale, cuando llegamos a esta zona, esto de aquí va a ser pared blanca. O sea que aquí no hace falta escalera. Entiendo. El que está al lado mío. Todos están igual. Tú eres horizontal. Porque... Claro, ¿sabes por qué? Porque antes eso era un bloque horizontal que estaba ya. ¿Debería dejarlo horizontal o debería dejarlo vertical? Creo que vertical mejor todos. A ver, hay algunos que les he quitado la corteza ya, pero no los encuentro. Aquí. No me puedo creer que solo me queden cuatro de esto. Dame más. Muchos más escalones. Y me van a hacer aún falta bastante, bastante más. Esto no ha terminado. A ver. ¿Por dónde íbamos? Es una exageración que te mueres. Pero en lo que hay... Quiero tener un tejado como la gente con tejado. No. Necesito escapar. ¿Sabes qué? Como esto me va a ocurrir varias veces... Vamos a hacer la parte... No hagas eso. La parte de abajo lo primero. Tengo puesto las opciones, el brillo al máximo. Es que, claro, con los drivers... Sí, no. El brillo está al máximo. Esto es lo más claro que va a estar. He quitado la interfaz. Vale. Todo el resto son verticales, ¿no? Incluso el último. Pues entonces la caguea en el otro lado. Vale. Y cuando intento hacer que se pongan en esquina los bloques estos, no me sale. Cuando lo quiero hacer a posta, no sale. Pero ahora no falla. Vale. Ya lo tenemos enfilado. Por lo menos... Eso está. He hecho. Nada, si ya tenemos la casa terminada prácticamente. Solo falta todo lo de dentro. Y todavía medio tejado. Y la parte de abajo del tejado. Y el subterráneo que está sin hacer. Ah, cinco minutos. No veo por qué no. Más poner esta pared. Más todo el diseño del interior, claro. Por supuesto. Si no, si. Aún va a haber que... Más árboles van a hacer falta. Tenía que haber deforestado más en lugar de irme a las cuevas. Hay demasiados árboles sanos por aquí. Y no, hablando de cuevas. Tengo que ir a la mina. Necesito andesita. Necesito andesita a Cholón. Aún falta un par de secciones del tejado que necesitan andesita. ¡Ah! Tú te perderás para siempre. Te echaré de menos escalera. Por suerte en ese lateral no hay que hacer nada extraño. Es simplemente poner los bloques y ya está. Vale. Problema. No hagas eso. No hagas eso. Ya verás como eventualmente pasarán tres semanas, cuatro semanas, estaremos haciendo otra cosa. Y se va a quedar, cuando la casa esté terminada ya, va a haber algún bloque de tierra por ahí que se me haya olvidado quitar. Y estará en alguna zona súper inaccesible. Pero bueno. Mi base es... Ah, porras. Tengo que ir más para atrás. Mi base es todo de tierra. Sobre esta tierra construí luego la casa. Pero necesitamos... La tierra. Ah, me da la mía. Música. Peligro. ¿Por qué haces esquina? Bueno, va a dar igual. Y ahora a dejarse las piernas. Mierda. Vale. Me falta el borde de piedra ahí. Pero bueno, de andesita. Es que no tengo. Esta zona está muy oscura. Vamos a poner alguna antorcha. Para cuando eventualmente no esté jugando en Pacífico, ¿sabes? Para construir la casa. A ver. Lo mismo, pero por aquí. Sabía que el primer bloque lo iba a colocar mal. Es que no falla. No. 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 Vale. En principio... Eso está. Ahora me falta... No, creo que va a quedar bien. Extender... Esa es la que mola de este tejado, que tiene la altura perfecta para poder subir para arriba rápido. Vale. Y luego te voy a hacer la parte de dentro, madre mía... Solo me quedan veinte. Algo me da, pero vamos, me van a faltar. No, esta es la última parte que tengo que cerrar. Pues yo no puedo subir. ¿Pueden caer rayos en el tejado? ¿Cómo se pone un pararrayos? ¿Eso es algo que existe? Se hace con cobre. Ah, mira, algún uso para el cobre, por fin. Pues sí, va a haber que hacer un pararrayos, definitivamente, porque el tejado sí que va a ser de madera todo. Excepto el bordecico y la parte de arriba del todo. Como tengo cobre a montones, luego miro cómo se hace un pararrayos. Si lo puedo hacer ya, que supongo que sí. Pero será lo último que ponga cualquier... Eh, siempre puedo dormir por las noches que hay rayos. Me falta madera a montones. Menos mal que los árboles que he plantado han crecido ya. Ya casi tengo un tejado. ¡Qué ilusión! O algo parecido. No he tardado ni nada en hacer esto. Un paro menudo. Blackone y jajistas. Un paro. Un paro menudo. Un paro menudo. Un paro menudo. Un paro. Un paro menudo. Un paro. Un paro. Vale A desforestar otra vez Y esta es la rutina, oye Plantar Destruir Construir Hasta que eventualmente tengamos una casa Y luego ya buscaré Alguna otra excusa para deforestar No os preocupéis Hace falta más de uno Bueno, luego Sin prisas, que es lo peor que puede pasar Por ahora todo está hecho de madera Ahora con un poco de suerte Voy a conseguir buenas manzanas ¿Cuánto me da esto? Ah, espérate, a ver ¿Cómo se hace para rayos? Armadura del cuero para caballo Ah, mira, para rayos Ah, vale, no tiene mucho misterio Luego los pondré Por el tejado Cobre también tengo un montón Es súper mucho más común De lo que esperaba Con esto no te crees que me va a dar para tanto Pero bueno Será lo que se pueda Pero aunque el tejado lo voy a dejar Me falta hacer A ver, si veis una cosa El tejado realmente luego Ahora mismo como se queda Aquí se va a ver mejor El tejado ahora mismo se queda así No sé si dejarlo así O también hacer esto ¿Sabes? Muy probablemente Acabe haciendo esto A ver, tampoco queda del todo mal Simplemente Pero la parte esa Lo voy a dejar eso de muestra A ver cómo prefiero que se quede el tejado Voy a hacer la parte de fuera La parte interna la haré fuera de cámara Seguramente Porque si no esto es que va a tardar Un huevo Porque me gustaría picar el subterráneo Y también me gustaría Una vez que haya dejado el hueco del subterráneo hecho O por lo menos el hueco inicial Antes de terminar el día de hoy Me gustaría ver Porque hay ¿Cómo se llama? Aquí buscando Lo de los bloques y eso Ah, claro Aquí no me aparece ¿Cómo se llama? Herramientas Ah, ¿cómo se crea el escudo? Por cierto Interesante Vale, hace falta hierro Hay un bloque Uh, cartel colgante Estoy viendo por aquí cosas A ver qué cositas hay ¿Sabes? Mesa de herrería No Mesa de flechas Caldero Todas estas cosas luego Oh, vale Esto es importante ¿Cómo se hacen los faroles? Los farolillos quedan muy bien para decorar Pepita de hierro ¿Puedo descomponer el hierro en pepitas? ¿O tengo que encontrarlas naturalmente? Telar Es una de las cosas Que tendré que ver Qué puedo hacer con ello Y no había otra cosa Para poder Ahumador 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 Ah, he tenido que saltar No había un bloque Para poder estilizar Bloques de piedra Y esas cosas ¿Alguien sabe cómo se llama? El ahumador Es un horno específicamente Para comida Qué interesante Lo pondré en la cocina Luego cuando tenga que decorar Quiero ver Si a lo mejor Hay algún bloque decorativo Que pueda crear A lo mejor Para el subterráneo ¿Eso es un mod? ¿No es un bloque normal? Ah, porras Entonces ¿Qué bloques decorativos? Ah, pues entonces Nada Pero lo podría haber puesto En el subterráneo A lo mejor Algo para poder Para poder hacer Porque he visto Como que hay Distintos diseños Para los bloques De piedra Y cosas así Eso es de un mod Entonces Ah, qué lástima Que con roca Podían hacer distintos diseños Pues para el suelo Y para cosas así Que eran Pues eso Como bloques De piedra Con diseños Como de baldosas Un cortapiedra Pero eso es el Eso es el Modo Es natural Y se llama así Se llama cortapiedra Por piedra No ¿Podéis mirar Qué nombre tiene? Si es que de verdad No es de un mod Cortapiedra Y no lo tengo ¿Por qué? ¿Qué requisitos pide? Mirar la wiki Anda, porfa Así en un momentillo ¿Cómo hago yo Para no fastidiarme El poder subir al tejado? ¿Piedra limpia? Ah Pero para hacer piedra guay Piedra lisa Tenía que hacer algo así No, no ¿Qué podía hacer para alisar la piedra? Yo no podía Crear piedra guay Con la roca normal Voy a tener que cerrar aquí No puedo cerrar aquí Solamente es con el toque de seda Ah Como con Hago encantamientos De esos No se puede Conseguir piedra lisa Sin necesidad de encantamientos Meterla en un horno Es verdad Sí, no Sí Siempre ha sido así Pero es que lo había olvidado Como era Que sí, que sí Que me acuerdo Es verdad Qué oscura es esta casa Por Dios Voy a necesitar más antorchas Por todos lados Pero ipsofacto Ahora que tengo tejado Si no, no me acordaba yo tampoco O sea, digo Joder, creo que se podía crear Pero no me acuerdo cómo Digo, será echándole agua O yo qué sé No, sí Es En el horno Aparte Hala Metamos ahí roca No me hace falta meter tanta Tengo más roca Tengo más roca Aunque sea Voy a coger la piedra lisa Para que me pongan las recetas Por eso no la veía Nuevas recetas Vuelve a tu hogar Ah, porras ¿Y qué hago yo con una piedra lisa? Ahora en mi inventario Desaprovecharla Ah, toma por culo Es que así no me ocupa el doble ¿Hay dos hornos nuevos? Ah Pero bueno Ahora Y míralo esto Cortapiedras En el cortapiedras Por lo menos se pueden hacer Nuevas recetas Para poder hacer Bloques decorativos Eso me gustaría verlo bastante Podría haber conservado mi piedra Si iba a hacer el cortapiedras En lugar de haberla roto Bueno, da igual Vamos a lo que vamos ¿Qué es? Qué oscuro por ahí arriba ¿Cómo ilumino esa zona? Puedo poner antorchas ahí Camuflas o algo Eh, técnicamente Salvo por estos dos agujeros gigantes Ahora que me doy cuenta El tejado está completado Y ahí, claro No he hecho los laterales Vamos a hacer las ventanucos Estos Que me faltan por hacer Eh, ah Es con madera normal Por supuesto Ya, cuando ponga el juego normal Obviamente todo tendrá que estar bien iluminado Pues no me van a parecer enemigos Pero ahora me molesta un poco menos El próximo día vamos al infierno Y seguro que me encuentro en la casa Efectivamente ocupa Ahí seguro que queda Algún trozo de madera Fastidiando Eh Cuando vea que no ha desaparecido Ya me molestaré Tengo que cerrar ahí arriba Pero ¿Cómo lo hice en el frontal? ¿Qué diseño le puse? Seguramente lo tendré que cambiar Puedo echar un bloque hacia atrás No sé si me gusta como queda eso ahí A lo mejor lo cambio Por ahora le pondré madera normal Y luego ya Como de todas formas luego lo tengo que cambiar Seguro que no se me olvida Esto es lo que digo Las maderas Las paredes estas no van a ser de madera Van a ser de cuarzo O lo que sea Sí, ya veremos luego Si de verdad lo hago Pero sí, sí Seguro que sí lo hago Eh Ah Es verdad Y voy a poner una cama aquí dentro Por lo menos Para poder sobarla Cambiarlo todo va a ser una risa Ya lo creo Pero bueno Siempre puedo poner tierra Mucha tierra por ahí fuera Para hacerme andamios Para poder subir y cambiarlo Será poco a poco Eh Ahora subir arriba va a estar más fastidiado Vale Mucha madera de esta Las esquinas son un problema Por eso lo dejé así En el otro lado Ah, no Antes de eso incluso Completar esto Necesito unas cuantas escaleras ¿Se pueden hacer escaleras de tierra? No Creo que no No Pero vamos Quiero decir andamios Para subirme Como he tenido que estar haciendo ahora Y como he tenido que hacer Para todo el tejado Y para todo eso Eh Unas cuantas más Bien Bien Vamos a ver Esta parte de aquí Oh, vale Y ahora que lo veo Me van a hacer falta Seis De estas Bien Ahora sí tengo los materiales Vamos para arriba Luego también en los listones estos A lo mejor pongo algún Algún palo de estos también Para que pareja que está agarrando Aparte Colgando Tendría que poner un par de lamparillas Aquí para que den luz De estas de Pero para eso tendría que ir al infierno De Glowstone De ese De lo que brilla O si hay alguna alternativa La alternativa No lo sé A ver Ah Esto ya Hice la estructura Bueno Pues mejor No Quiero que se queden por fuera O sea que tengo que hacerlo por dentro Oh vaya Tengo que ponerlas desde dentro Complicado Vale Ne ¿Tú qué haces ahí? Vale Ahora Supongo que esto lo haría As Nope Así Pero luego tenían su propio Tejavi Que eso a lo mejor va a ser la parte complicada A ver Ah que está Ha salido el DLC del Elden Ring Que no juego a eso No soy De Joder De una vez a la otra Se me olvida como lo he hecho Vale De Dark Souls Pensaba que no salía hasta más tarde El DLC Vale Y ahora Ajá Vale No Creo que esto es así Y ya está No tenía mucho misterio Vale Sí Da el pego Da el pego Así es como lo hice Vale Y con esto y un bizcocho Las ventanas están hechas Así mejor Vale Ahora sí Están los ventanucos Güey va Bien Me falta el borde del tejado principal No queda mal A lo mejor A lo mejor se han quedado un poco más bajas las ventanas No Están bien Ahora me falta así Rellenar esos huecos De los laterales Y luego ya decorarlos Que ahora mismo no sé cómo hacerlo Tendré que poner algo Para que no sea un patrón Tan igual Y me va a faltar madera De esta blanquita Bien A ver De nuevo Problema Escaleras Ojalá se pudiera combinar Dos escaleras distintas Para que no se queden esos huecos Pero por ahora se va a quedar así No queda bien Pero por ahora se va a quedar Luego siempre puedo poner algo enfrente Para que no se vea No sé Cómo hacerlo Cómo te he puesto fuera No en serio Cómo te he puesto por fuera Trampillas para tapar los agujeros Siempre puedo no poner esos bloques así Y simplemente poner más blanco ahí Y ya está Tendré que ver cómo queda mejor Eso va a ser un poco prueba y error O sea que no lo voy a hacer ahora Eh A lo que iba Más Más madera de esta Uff Me estoy quedando sin abedules Voy a tener que Coger más Pero bueno No es problema Será por abedules Vale Puerta equivoca Cago en la Renfe Ah por cierto Aquí no he puesto puerta Porque no creo que ponga puerta Pero Podría poner aquí Alguna cosita arriba Si veo que tal Aunque tal vez no Que se quede ahí espacioso el dormitorio Tampoco creo que me vaya a faltar espacio En general Pero esto básicamente lo voy a cerrar Y creo que puedo hacerlo ya Por fin Aunque tengo que subir arriba Luego Ok Ok Sí Tengo que subir arriba Si quiero tapar ese cacho Entiendo He bajado para subir Esto de aquí A lo mejor se queda un poco excesiva La altura de esto Pero bueno ¿Sabes qué? No tenía pensado poner nada aquí Porque como no se iba a ver Pero esto puede ser una buena oportunidad Joder ¿Cómo demonios estás colocando todos los bloques donde no quiero? Para poner una ventana Que entre luz Una especie de tragaluz Por ahí Luego veré de qué tipo lo hago Por ahora se queda así Pero con trampillas Puedo poner aquí trampillas Para que entre la luz Para abajo Total Desde dentro no se va a ver Ahí va ¿Cuántas veces me puedo dejar las piernas? Y aquí a lo mejor pongo una puertecita Más accesos Para que sea más rápido entrar a la casa Desde cualquier dirección Como ya digo Aquí no se ve nada Y dentro de la habitación Apenas A lo mejor A lo mejor un bloque más abajo Incluso lo podría poner Ahora Creo que ya puedo quitar la tierra esta Que lleva mil años aquí Bueno Luego cuando quiera hacerlo del tejado Tal vez no Pero por lo menos No me gusta Quiero ponerle un bloque más abajo La mitad de los bloques no llego a ellos Están en una realidad alternativa En la que no puedo meterme ahí dentro Maldita sea Que no me queda más Sí me queda más madera Bueno da igual Tampoco estamos Para derrochar Ahí va a quedar No más que una rendijica Pero a lo mejor A lo mejor desde abajo Queda bien Por ahí entra la luz No lo sé Puede Esto es ponerse Es un poco experimentación Lo que pasa es que cada vez Que quiero experimentarte O que subir al tejado O bajar Madre mía Es un por saco Es que es muy grande Ah pero mira Desde aquí se ve Si pongo que La ventana quede por dentro En lugar de por fuera Esta vez Podría quedar guay No sé si entrará algo de luz Pero bueno Sabemos que está ahí Queda bonito Si miras desde dentro A lo mejor Puede quien sabe Es por ponerle algo ahí Vale bueno Esta habitación Está Falta La cama aquí Seguramente Algún cofre Con cosas No sé qué más Algo pondré Pero bueno Eso va a ser La habitación principal Esto va a ser Seguramente ponga ¿Cómo se hacen? Para hacer los stands De armadura Esos ¿Maniquí se llama? ¿O cómo se llama? Para hacer la especie De maniquí Donde puedes poner Las armaduras Me hace falta Bambú O algo de eso A que sí Seguro Igual que cuando Intenté hacer Los Los andamios Y no pude hacerlos Porque claro No he encontrado Ningún bosque de esos Con bambú No voy a poder Voy a tener que irme De exploración Un día Ya digo Seguramente el infierno Si spawneamos En algún sitio Con palos y piedras Tengo palos ¿Por qué no me ha puesto ¿Cómo se llama? Es que debió buscar El nombre que no es Tengo palos Y tengo piedras Losa de piedra Hablando de losa No sé si es piedra lisa Ah Losas de piedra Sea a lo que os referís Espérate Que ese bloque También queda bien Pero la verdad Es que la andesita Me gusta Hemos hecho piedras Lisas Ahora sí Creo que son Tres Sí Las losas de piedra Siempre Siempre quedan bien Voy a hacerlas Para que me ponga Las recetas Y ahora No es maniquí ¿Cómo se llama? Eh Es algo de armadura ¿No? No ¿Soporte? Eh No lo veo Debe faltar Alguna otra cosa Bloque de huesos Curioso Podríamos hacer de esto La casa Pero creo yo que no El bloque de oro en bruto Se parece un montón Al diseño del bloque Ese brillante Del inframundo Siempre pienso que digo Si no tengo de eso Ah mira Las pepitas Las puedo crear Bien Me va a hacer falta Marco Luminoso Patatas Champiñones Ah Muy complicado El carter colgante Hay que hacerlo Esto luego Lo voy a aprovechar Con tronco de roble Sin corteza Afil ¿Qué demonios? Es una afiladora Esto obviamente Va a haber que hacer Un área Para meter toda esta Mesa de herrería Afiladora Para ver Para qué sirven Mesa de flechas Bueno la mesa de flechas Supongo que Pero ¿Por qué puedo craftear flechas? No se craftean fácil Ahumador Eso es para la cocina ¿Sensor de qué? Esto es con la amatista Esa Ah Pone trampillas de abedul Seguramente En la ventana Esa Muchas cosas Tolva Ah Esto es lo que servía Ámbiles el chunque ¿Qué es esto? Ah Diana ¿Puedo hacer un bloque De diana tridimensional? Dispensador Bella Puedo empezar a crear Cosicas Pero no veo Lo que estaba pensando Yo que sé No debo poder crearlo Todavía Creaste Losa de piedra No losa de piedra lisa Pero se la he creado Con la piedra lisa Lo sabe Y con esto Puedo hacer ladrillos Hay una piedra ¿Hay una piedra más lisa Que esta piedra? Ah La piedra lisa O sea La piedra esta Se puede volver a quemar Para hacer piedra lisa Eso sí que es nuevo Eso antes no estaba Me he quedado sin carbón Uh Qué bizarrez Aunque no quiero quemar Toda la piedra esta Ah Mucho Mucho quemar piedra Ahora O sea Que encima Hay una piedra más lisa Que yo A esa piedra Me refería como piedra lisa Ya porque No es la que extraes Que es roca Ahora Bueno Sea como fuere No es lo más importante Ahora Eh Lo importante Es tapar agujeros ¿Qué haría el zorro? Que esto lo tenía que haber hecho Ya hace un rato E irnos al subterráneo Un momentico Aquí a lo mejor También puedo poner Alguna ventana Pero bueno Ya veré como lo hago Tendré que poner algún diseño Desde fuera Para que no sea Simplemente liso Aquí pondré algo O no sé el qué Tendré que pensarlo Por ahora Simplemente Para que parezca Que hemos terminado La casa Que se puede decir Eh mira Parece que está terminada Aunque por dentro Todavía queda tierra Haciendo un poco de soporte Porque hay cosas Que me gustaría cambiar En el tejado Y eso Pero bueno Habemos Casa Después de 3500 años Pero se podría decir Que razonablemente Está más o menos terminada ¿Vale? Si te metes dentro Parece casi una casa Con tejado Con un poco de tierra Por ahí Pero más o menos A ver Si ya está Mi piedrecica Es la mejor casa Para romperse las piernas Ah No sé Si me gusta el tejado La unión esa Aunque me falta Un bloque ahí Pero bueno Es demasiado alta Creo que Si pudiera bajar El tejado Un bloque Quedaría mejor Ah no ¿Sabes qué? También necesito más andesita Me falta la parte de arriba Del tejado Esto no está terminado Del todo No puedo decir Que la casa Está terminada aún Me falta andesita Vamos a picar andesita Pero voy a ver La tierra esta Uh Pues sí que es lisa La piedra esta Lisa Qué piedra más lisa Esto es nuevo Ahora tener que cocinarlo Dos veces Es un poco cansino Pero bueno Queda bien Eh A ver Nuevas recetas entonces Soporte Me habéis dicho Pues no Sigo sin poder hacerlo ¿Por qué? Ah Ahora crea la losa Madre mía Losa todavía más Esta es la losa antigua Esta es la losa Que recuerdo yo Creo que la losa de piedra Es lo que han metido Nuevo realmente Yo recuerdo Estas losas De piedra lisa Antiguamente Quedaban muy bien Casi siempre Para todo O sea Que ahora han metido Una losa de piedra Intermedia Que parece el estilo Ah Qué curioso Pues guay Vale Ahora sí Por fin Soporte de armadura Palos Y literalmente Una losa de esas He perdido He perdido una losa Porque tengo cinco solo Ahora tengo seis Palos Muchos Palos Simplemente Por dejar la armadura Pero esto a lo mejor Lo pongo Por aquí Tal vez Ahora ¿Cómo puedo? No podía dejar mi armadura Ah Tengo que cogerla Y ponerla Entiendo ¿Sabes? Dejar aquí en la entrada La armadura O algo así Para hacer Se pueden poner Hay alguna forma Sé que se pueden hacer Marcos Y cuadros O marcos de objetos Que puedes dejar los objetos Colgando en la pared Y todo eso Pero hay alguna forma De hacer como en el Skyrim Que hay Soportes Para dejar las armas O algo así Eso existe Igual que soportes Para la armadura Porque molaría Poder dejar tu arma Y la armadura Al lado Cogerla Y pirarte Quedaría guay Pero no sé si eso Eso no debe existir Pero bueno Ea Vámonos Al A buscar andesita Si es que necesito Más andesita Lo que se puede hacer Es ponerla en marco Seguramente lo ponga En un marco Para que haga Para que dé un poco El pego Y luego ya Que se Pondré algún otro objeto Por ahí Tendré que mirar A ver Porque hay un montón De objetos nuevos Como ya digo Hay más hornos Aparentemente Ahora Alto horno Y para qué sirve Uy Queda bonico La verdad Pero no sé Para qué sirve Con redstone Puedes hacer un mecanismo Rollo Iron Man Que te ponga la armadura No Eso ya no Pero vamos A ver Aquí hay andesita Pero Me he saltado Aquí hay andesita Menos de la que esperaba Me he cogido Demasiada andesita Pero es que También he necesitado Mucha andesita Todo el suelo Lo he hecho de andesita Y la verdad Es que no me arrepiento Queda bien Pero he picado Una barbaridad En cada sitio Que encuentro andesita Intento picar Es que Y mira que uno de andesita Es uno de andesita lisa Pero ni con esas Al hacer Todo el suelo De andesita Y Parte del techo He gastado Una Barbarie Y ¿Qué ha pasado Con mis antorchas? ¿Cómo es posible Que Tenga tan pocas antorchas? Luego necesito Más carbón Esto es roca Con Un par de stacks Supongo que tengo suficiente Pero la casa Es que Bueno ya digo Lo que he podido jugar Ha sido Prácticamente Todo La casa La casa La casa Venga Algo más Para hacer en la casa Esto no es piedra Quieras que no Me ha costado Su tiempo Así que un día Quería haber hecho Lo que he hecho hoy Vamos Darle los toques finales Aunque Nunca son los toques finales Todavía hay más cosas Que quiero hacer Pero el próximo día Definitivamente Pasamos de construir Y nos vamos al infierno Hay muchos recursos Que me gustaría tener En el infierno Incluso Hacer un sistema De portales Como habéis dicho Para poder ir a distintas zonas No es para nada Una mala idea Así que a lo mejor Hoy terminamos Construyendo el portal Y el próximo día Y a lo mejor Nos aventuramos Para ver lo que hay Pero el próximo día Definitivamente Lo exploro De verdad Con esto debería ser suficiente Tal vez Aparte porque aquí No queda mucho más Santo Todo esto eran de cita Y aunque de ahí Un poquillo más Que podría recortar Pero es que Qué barbaridad También quería poner aquí Alguna decoración Más en la entrada Un pequeño tejadete O sea que la casa No está terminada Del todo aún Puedes poner ACDC O E1M1 De hecho ACDC Y E1M1 Es lo mismo ¿No? Porque se basaron en Para hacer E1M1 ¿En qué canción se basaron? O a lo mejor Es Pantera No lo sé Pero vamos Se basaron en canciones De estas de metal Para hacer las canciones Del Doom Muy descaradamente Además Aunque ahora no recuerdo Cuál es Cuál Sería Master of Puppets A lo mejor Para hacer E1M1 No me acuerdo Pero vamos Que era muy característico El Rift que usaban Se me ha olvidado Pulir la andesita Menos mal Que no me hace falta Mesa de trabajo Para ello Me va a confundir La piedra esta Aquí Bueno Si me hace falta Una mesa de trabajo Para hacer escaleras Más escaleras Hay una lista Por internet Si lo buscas De qué canciones Se basaron Para hacer cada uno De las canciones De hecho Porque están en los metadatos En los metadatos Del Doom Hay referencias A algunas canciones Entonces muchas Están confirmadísimas Y otras Hay sospecha De que se basaron En cierta canción Para hacer cierta Canción Luego del Doom Pero En los metadatos Del juego Hay algunas Que están Ya digo Súper confirmadas Sin lugar a duda Posible Unas pocas más Joder No distingo La Andesita A ver Aquí hay Andesita Sin convertir Eso es mala cosa Ok Luego tengo que hacer Una decoración Aquí arriba Pero ya veré De hecho Tiene que sobresalir Un poco más Y de nuevo Cae la noche Sacar la tierra Va a ser una risa Ya Para sacar la tierra Básicamente Voy a tener que hacer Más pilares de tierra Para quitar la primera tierra Y luego La segunda Pilar de tierra Que haya tenido que crear Lo puedo quitar Desde el suelo Pero vamos Que sí Es que Es que como no he podido Hacer los Los andamios Esos He tenido que tirar De lo que había Postierra A casco porro Siempre puede sacar La tierra Antes de cerrar El techo De eso Nada Lo cierro Lo hago después Primero que se quede Por lo menos Desde fuera Que parezca Que está terminada Copón Sube ¿Dónde está el bambú Cuando lo necesitas? ¿Dónde está el bambú En general? No he encontrado El bambú Todavía yo Voy a necesitar eso ¿Por qué decidí Hacer los bordes De andesita? ¿A quién me manda? No, no Si el mapa Lo tengo casi Sin explorar Lo único que he encontrado El pueblo ese Súper de casualidad Y aún así Está súper lejos Pero no he encontrado Encontrado bosques normales De árboles normales Pero no he encontrado Selva No he encontrado Nada más Escaleras normales Me hacen falta También más Bueno Esto le estoy a nunca acabar No te pongas Al revés ¿Qué te he dicho? A ver Fácil Desde aquí puedo Hacer medio tejado Más o menos Es que me faltan Los remates Finales Siempre Alá Tú no Qué puntería Qué puntería Bien Con esto tengo un acceso rápido Al tejado Ya podría cerrar aquí Madera No se puede estar Sin ella Todavía no Termino el tejado Todavía no Pero seguro que con estos árboles Ya es suficiente No voy a volver a plantar más ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que no me arrepiento Inmediatamente Wow Pensaba que tardaría menos Digo No me queda No quiero avanzar mucho En la casa Ya más Porque seguro que el próximo día Lo puedo terminar Uff Botón equivocado Eso no es muy alto No hay más madera Ahí dentro Una buena deforestación nocturna Nunca le ha hecho Daño a nadie Pero qué barbaridad Por Dios La cantidad de recursos Que he gastado Pensaba que iba a ser menos Sin lugar a dudas Para el próximo día A lo mejor intentaré Buscar por internet Algunas ideas Para decorar la casa Un poco por dentro Porque ya digo Ahora Solamente está por fuera Construida Y apenas Bueno Vamos a ver Esta es la buena Ya verás Todo esto Hazlo madera Y toda esta madera Hazlo escaleras ¿Qué? Le he dado doble clic Y he hecho algo La he liado parda Vale Tengo escaleras Otra cosa no Pero escaleras tengo Con esto el tejado Debería terminarse Por fin Como ya digo Cerremos Mi acceso al tejado Ahora Entro desde fuera Casi lo tenemos Señores Por fin Es un momento Histórico Un tonto He hecho un tejado Me cago en Un tonto 이에 Un tonto Ok, que no cunda el pánico. La profundidad del borde este espero que ayude con la parte que no me termina de gustar del otro lado. ¿Sabía yo? Ahí, ahí, ahí y ahí. Ok, ahora... Quiero poner una decoración aquí. Y no sé cómo hacerlo. Ah, ¿sabes qué podía haber creado? Semibloques también. En lugar de todo escaleras. Bloques de losa. Porque podrían ayudarme a decorar el pararrayos luego. Esto es landesita más. ¡Hora de todo! No queda mal. A ver. Ahí va. A lo mejor lo he puesto un poco demasiado para afuera. Si lo muevo un bloque más para adentro de ese diseño, podría estar bien tal vez, ¿no? Un bloque más para adentro. Me parecerá una escalera, ¿no? Joder, es para... Picos esos que tienen las casas estas. Ahora, no sé cómo lo he hecho. Tú y tú así. La coña es... Estás... Sí. Creo que lo tengo. No, espera. No sé si lo he copiado igual al final. Los últimos bloques al revés, en lugar de escalera hacia arriba, escalera al revés. Subamos otra vez. Así que mejor. Y ahora... Jerónimo. No es mal que juego en Pacífico que me regenera la vida enseguida. ¿Qué si no? Uy, cuando jugaba normal intentaba cuando tenía que saltar del tejado caer en el charco este de agua. Pero ahora ya me da igual. Puede. Aunque a lo mejor es muy pronunciado. Si eso podría poner semibloque, semibloque. Voy a dejarlo así. Voy a copiarlo en el otro lado a ver qué tal. Y si no le pongo dos semibloques en lugar de bloques de escaleras. Losas de estas. Para que quede un poquito menos pronunciado. ¿Cómo he hecho esto? Vale, espérate un momento. Empezando desde aquí. Uno, dos, tres. En el tercero dos losas. Luego, escaleras invertidas. Para ello, necesito un techo. Lástima que esto sea más ancho de lo que debería, pero ella. Siempre puedo cambiar esto por un bloque normal para que la transición sea más tenue. Luego, lo mismo y escaleras normales. Sí. Lo estoy haciendo al revés. Ah, qué problema. Que se me ha olvidado hacer ese lateral. Uf. Me faltaba un bloque ahí para sobrevivir. Ya no puedo subir desde este lateral, claro. Qué cosas. Necesito poder volar en modo creativo o andamios de esos. Todavía tenemos que coger la miel esa. Quiero hacer algo con ella. Uf. Esto se ha quedado como muy bajo, ¿no? El techo ahora en esta zona. A lo mejor ahí habría que modificarlo. A ver. Lo primero es lo primero. No tenemos toda la estructura. ¿Puedo poner en modo creativo una vez que ya he hecho el servidor? Sé que puedo cambiar la dificultad a pacífico, que es lo que hice. Pero. No sé si podía poner creativo después. Supongo que sea un comando de esos de consola, pero. No lo he hecho. Ay, ¿cómo lo hice? No. 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 Entiendo, vale. Tú así. Yo creo que el diseño este no está mal. Para coronar el tejado. ¿Con la consola puedes ponerte en creativo? Ya me he puesto en modo súper fácil de este. Creo que es suficiente. Así por lo menos es más legal esto, vamos. Si no, si me pongo en creativo siempre podría... Bueno, primero ponerme a buscar. Voy a buscar las tierras estas que no he encontrado con sus árboles prometidos diferentes. Y prefiero hacerlo legal. Por lo menos por ahora. Luego si me canso mucho ya veremos. Vale, habría que rematar ese tejado. Pero bueno. ¿Sabes qué? Me gusta cómo queda. No está mal. Ahora, hace falta hacer lo mismo que he hecho aquí. Ponerlas por debajo. Cosa que haré de inmediato. Pues para arriba otra vez. Y ahora excavamos esa zona. Mi andesita. No tengo suficiente andesita. ¿Por qué? No. No habré de handesita aquí y de handesita aquí. Menos mal. ¡Hala! Más escaleras. Y te digo más. Me cuesta distinguir la andesita pulida de la andesita normal. No tenía más. Hace que se ha aparecido todos los bloques estos de piedra. Ya solamente tengo que hacer escalones. Nunca más voy a tener que hacer... Haz todos los que puedas. El bambú me hace falta para un... Bueno, para los... Andamios. Y creo que para alguna cosa más. Bien. Vamos a rematar el techo. No llego. No llego. Justo por los pelos. No tengo que construir más... Bloques de tierra... Para hacerme de andamio. Y ahí se quedaba. Vale. Ahora... Me he dado cuenta que me falta una cosa. Vale. 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 Aquí tampoco lo hice. Por lo menos en este último bloque. Vale. Vale. Creo que si hago esto, va a mejorar ligeramente la estética del lateral este, que no me termina de gustar como queda. Bueno, esta parte ya la haré. No me hace falta en este mismo instante... Au, ¿por qué va a pasar esto? Ya que estamos. Vale, a ver cómo va la cosa. Me falta parte de atrás, pero como está atrás de la casa y ahora mismo no se ve, ya lo haré más. No me cuesta mucho hacerlo. Es que todo lo que haga ahora... Ya no lo tengo que hacer. Siempre ayuda a la estética del perfil de la casa. Ah, desde aquí no llego. ¡Cuántos recursos! ¡Madre mía! Te he visto. ¿Crees que no te he visto? Pero te he visto. Colócate bien. Increíble. El último trozo. No llego. Vale, vamos a ver. Creo que la parte exterior básicamente está. Ahora, la fachada todavía me falta arreglarla un poco. Dime que tengo madera... Sí. De abeto. Quiero hacer... Con madera de abeto... Escalones también. De hecho, debería tener alguno por aquí, para decorar la parte de fuera. Uno más de altura o no. Vamos a probar así. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esto? Por favor, por favor. Bueno, por favor... Como tener dos años unos años. … ¡Gracias! ¿Sólo con un bloque o dos? Seguramente dos. Espérate. Quiero hacer esquina. A ver, ¿qué tal así? Ahora no quería hacer esquina. Ahora sí quería. A ver, ¿lo tengo controlado? No lo tengo controlado. No lo tengo controlado. ¿Así? Me ha chocado ahí. Tal vez no estoy súper seguro todavía de qué hacer en esta parte del frontal. Quería hacer algo así de este estilo. Pero no sé si es demasiado grande. Mejor. Posiblemente mejor, ¿verdad? Conservo dos de profundidad, pero solamente uno de altura. Y luego aquí pondré alguna cosa para decorar, alguna plantuja, alguna historia por aquí fuera. Luego en el frontal quería hacer algo con eso. No creo que lo termine de unir porque si no va a quedar muy armatoste solamente así en el frontal. A lo mejor incluso le quito este bloque. No, se va a quedar así. Vale, pues... Yo habría puesto al lado de la puerta de madera de color marrón para que parezca una puerta más grande. A ver... Aquí... Aquí seguramente estos dos bloques le pondré trampillas de estas como he hecho aquí seguramente. Y no sé qué más. Ya veremos. Eso ya va a ser cuando entras más en los detalles. Esto es la estructura general. La estructura general por lo menos ya está terminada. Ahora faltan los detalles. Vamos... Aprovechar estos minutos musicales para cavar todo esto que tengo que cavar. Y así veo el subterráneo este más o menos como de grande va a ser. Pero es que lo dejé a medio de cavar solo. Para hacerme una idea del tamaño y tal. Y ahora esto simplemente es cavar, cavar y ya está. Hablando de eso, tengo tierra para parar un tren. Necesitar espacio en el inventario. Voy a guardar todos estos bloques. Ya que creo que más o menos esto está hecho. Aquí tengo bloques. Escaleras y esas cosas. Y losas varias. Más o menos. Es por hacer hueco. A ver, con el día creo que queda mejor. De día. Pero saquemos... Habrá que sacarle una captura de pantalla a esta. Lo haré fuera de cámara. Creo que tendré que construir algo en altura. Para sacar una foto que se vea más o menos bien toda la fachada, ¿no? Luego. Para decir, mira, ya tengo casa, por fin. Y luego... Ah, ¿sabéis lo que quiero hacer? Quiero construir el cortapiedras ese. Necesito ver... Qué tipo de piedras puedo crear. Porque eso va a ayudar luego a decorar por dentro. Incluso puede que a lo mejor cambie el suelo de la casa. Aunque no quedaba mal. Mientras aprovechemos unas 5 segundos... Esto se hace en un momento. Quitar toda esta tierra. Que ha empezado a crecer hierba. Porque claro, había algún bloque con hierba y se ha ido extendiendo. Y dale a saco. Esto también lo voy a tener que acabar. Y el próximo día sí que nos vamos al inframundo. Ah, es verdad. Quería terminar yendo al inframundo. Al Nether. ¿Tiene nombre en español o es Nether? Y ya está. Y aunque sea vemos lo que nos espera, podríamos empezar en una zona complicada. Inframundo se llama, vale. Ahora me pone música, que estoy haciendo lo más interesante del mundo. Me he cargado la pala de diamante. No lo puedo yo de creer. Pues no voy a crear otra, que ya es mucho. Con dos palas... De piedra vamos arreglado. Espero, pero vamos. Es que ya digo, como tengo que acabar todo el subterráneo este... Me he chupado la pala de diamante enterita. Nada más que con esta zona. Y aún no está terminada de acabar. Pero ya casi... Dios, no puedo esperar. A que termine esto. Necesito... Tener la casa operativa por fin, que ya ha pasado mucho tiempo. Y sobre todo voy a tener que investigar cómo se hace eso que he pensado. De lo de que se organicen los cofres automáticamente. Hay varias cosas que quiero hacer en la base. Un sistema de organización automático, primero. Tal vez no sea lo primero. Una... Poder farmear monstruos. Para que me den objetos. Y algo para poder... Y bueno, y la granja. Granja con... De... Grano y granja de animalicos. Y luego... Supongo que podríamos añadir el qué. Porque como he visto... Buscando cosas de diseño de... Del subterráneo este. Ideas para luego ponerle un diseño al subterráneo. He visto que se puede coger a los aldeanos. Y se puede hacer como un centro de comercio. A lo mejor podría... Si tengo hueco lo podría hacer aquí en el subterráneo. O si no, siempre puedo hacer otro edificio o lo que sea. Circundante a este. Con aldeanos. Una pala fuera. Lo que no sé es cómo hacer. Que tengo que meterlos en un barco para que vengan hacia mí. O no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Ah. Ahí hay piedra porque eso es la chimenea. Creo que estoy cavando en la chimenea. A lo mejor voy a tener que dejar un bloque más hacia abajo aquí. Porque o puede o puede que no. La fogata... Este justo ahí. Tal vez no. A lo mejor tengo suerte. Tienes que empujarlos al barco y meterte tu arremar. Jo, qué fastidio. Bueno. Se hará. Es que los aldeanos están muy lejos. Es que el pueblo me ha salido a tomar por saco de la vida. No sé si habrá otro más cerca. Pero he buscado por la zona circundante y no he visto nada más. La pala me va a dar justo para quitar el montículo este. Una cosa. ¿Se pueden conseguir esmeraldas en el mundo? O la única forma... Porque en las minas no he encontrado ninguna esmeralda. No recuerdo si se podían excavar. O si solamente es comerciando, como se consiguen. Pensaba que se podían excavar también. Pero no he encontrado ninguna, ninguna, ninguna. Y he encontrado ya más de un este de diamantes. No me va a dar. Más palas. Sí se puede. O sea, que sí que hay. Pues son súper raras. Porque no he encontrado ninguna, 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 ninguna. Pensaba que por lo menos una o dos encontraría, ¿sabes? Pero no. Y explorar la cueva bastante, bastantillo. No, no, es mucho más raro que diamantes porque diamantes he encontrado bastantes. Es como la tontería. A ver. Esto llega hasta aquí. Dejarme hacer también los laterales. Y ya tengo por lo menos la... De verdad, lo que es el hueco de la casa he hecho. Ahora sí, por fin. De verdad de la buena. No sé si aquí llegué hasta el límite o no. No, no llegué hasta el límite. No, no llegué hasta el límite. ¿Hasta dónde llega esto? Pensaba que había enfilado todo el lateral de la casa. ¡Eh! Y esto... Vale, eso es el lateral de la casa, vale. Ahora sí. ¿Esto es donde tengo que estar? Bien, vale. Esto es una de las laterales, que también voy a aprovechar ese hueco. Y esto por aquí... Llega hasta ahí. ¿Cuánta profundidad tiene esto? Uno... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Debería ser hasta ahí. Vale. Pues nada, dejaré el hueco este en fila hoy y creo que lo voy a dejar ya. El subterráneo tampoco hace falta terminarlo ahora. Lo haré fuera de cámara. Sobre todo porque no sé qué diseño ponerle aún. Más largo esto de lo que pienso ahora. Hemos juntado... Me dio mal. Vale. Luego ya excavo el hueco este y tengo todo lo que viene siendo el subterráneo hecho. Bueno, aquí tengo una duda. Como ahí he decidido hacer el frontal distinto, estoy pensando si a lo mejor podía poner alguna plantica por aquí, dejarlo a un nivel un poco superior y que sea de decoración. Ya veremos. Aquí haré algo distinto en la zona de atrás. Pero bueno, esto sería el subterráneo. Más, si tengo que ampliar más a lo mejor, por lo del sistema ese de ordenación de los cofres, no sé cómo va, a lo mejor me hace falta más espacio de lo que tengo. Pero bueno, ponle rejas. ¿Rejas a qué? Vale, pues tenemos casa. Ahora. No me planteo exactamente dónde quería construir. Siempre puedo moverlo a algún bloque, ¿no? Vamos... Ah, luego aquí también le quería haber puesto algún diseño. Le pondré una entradica un poco más bonica, obviamente, con trampillas y eso. Por aquí, para entrar. Más tierra. Para terminar, vamos a ver el inframundo. Solamente a ver, a golismearlo. Y obviamente no tengo aquí... La obsidiana. Qué raro no tener la cama aquí abajo. ¿Dónde la guardé obsidiana? Y lo que es más importante. Pedernal. ¿Era así? ¡Ajá! He acertado. Vamos al infierno, que es lo peor que puede pasar. Seguramente coloque la puerta aproximadamente por aquí. Quiero dejar un camino hasta la casa. Quiero dejar un camino por allí atrás. Que luego, por si quiero subir a la montaña, haré algún caminete por ahí. Así que yo creo que aquí habrá un cruce de caminos. Construyamos... ¿Lo sabes qué? Lo voy a hacer en altura, porque luego creo que elevaré el terreno un poco. ¿Irás en modo fácil? Tienes razón. Se me ha olvidado quitarlo. Pues entonces lo hago de día, por lo menos. Se me ha olvidado que está en modo pacífico este. Podría dejar una cama aquí en la entrada, por Dios. Ahora es cuando... Opciones... Dificultad normal... Ojalá respawnearan mis queridos compañeros del barco. Pero se perdieron. Esta debería ser la altura legal. Vamos. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo cambia? No sé si me termina de gustar con los shaders. La entrada es más tridimensional. ¿En qué versión juegas? En la 1... 20.6 me parece. Creo que ya no es la última última, pero ahora la última cuando me puse. ¡Ale! ¡Ah, mierda! Ahora pierdo vida. No, vale. A ver... ¿Cómo? Es... Nuestra entrada. ¡Uh! Bonito. Joder, qué efecto le han puesto con los shaders. Ah, pues no. Tiene niebla de todas formas esto. Eh, mira. Hay montañas de huesos y hay fuego azul. ¡Jo! Cómo mola el efecto este. De la niebla con estos shaders. Ahora es un poco oscurillo esto. No hay enemigos si hay algún esqueleto. ¿Había esqueletos aquí? Esqueletos es igual a no bueno. Y eso... ¿Eso qué es? Es más feo que pegarle a un padre. Luego lo exploraremos, pero me temo que es mucho más vertical de lo que esperaba, ¿sabes? Esperaba... Hay muchos de esos. Pensaban que eran cubos de magma, pero no lo son. Vale. Parte mala. Hay un ghast y creo que esos son más huesos. El fuego azul yo creo que antes no estaba. Antes era fuego rojo, ¿no? Lo que había en este sitio. Ahí... Mira, eso es lo que quiero. Cuarzo. Me parece que no estamos en una buena zona muy accesible, ¿sabes? Para hacer lo que queríamos de distintos... Distintos caminos en los que podamos ir a distintas partes del mundo para crear portales para que me lleven lejos. Creo que al estar en islas flotantes esto va a ser complicado. ¿Y eso de ahí qué es? ¿Es como un árbol? ¿O qué? Me ha metido una zona no muy ideal yo creo. Pero bueno, tenemos arena de esta de almas si nos hace falta para algo. Por ahora solamente hemos entrado para golismear. Hemos entrado para preguntar cómo se sale. Pero luego lo decoraré un poquito más. Quiero hacer que la entrada sea bonita también. Y... Y lo exploraremos de verdad el próximo día. Pero esperaba... La típica zona esa con piedra roja. No sé, no esperaba tan islas flotantes misteriosas. Me crearé una armadura toda de diamante, ya digo, a excepción de unos zapatos. Con... De oro. Porque por lo visto hay como cerdos que te pegan si no llevas oro. Y exploraremos el inframundo el próximo día. Pero... Como hay... Es que sí, ahora por lo visto hay biomas en el nether y ha cambiado una barbaridad. Por lo tanto... Ya lo exploraremos el próximo día. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y dejaré todos mis recursos y eso. Por ahora la casa está... Se supone que terminada. Seguro que me he olvidado de alguna cosa por hacer. Pero bueno. Por ahora... Lo dejamos por hoy. Nos vemos el próximo día. ¿Cada cuánto haces stream? Los fines de semana. Eso es todo. Lo que pasa es que no hago Minecraft todos los días. Solo viernes por ahora. Se acabó. Nos vemos... Mañana. Persona 3 Reload. Y el domingo sí que quiero añadir otra cosa nueva. A ver si me da tiempo. Venga, se acabó. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!